... Séptima edición del Feedback. ¿Qué es lo que nos traen como para decir, bueno, este año es mucho mejor que el anterior? Porque creo que en estos siete años se vienen superando, seis se vienen superando año a año. ¿Qué es lo que nos trae esta nueva edición del Feedback? Demasiadas cosas. Yo creo que lo que puedo decir es que, estoy echando una cosa todo el tiempo, que los festivales de uno a tres años, cuatro años, son niños. Y cuando pasan de la quinta a la sexta edición, como es nuestro caso, de pronto el festival, o sea, llegar a séptima, es como un adolescente. Y es un adolescente al que le crece una mano más larga, una oreja más grande, pero realmente hemos hecho todo un proceso durante todo un año de construcción. A ver, de cinco competencias, que eran la internacional, la latinoamericana y la argentina, y dos de cortos, hemos llegado a nueve competencias este año. Todo, no hace falta decir en qué contexto adverso, luego estamos haciendo un foco de cine gallego, que se hace por primera vez, que lo curó Ángel Santos Tousa, director de nuevos cinemas gallegos. Después traemos una comitiva de españoles para charlar, discutir, ayudar en el laboratorio. Después tenemos un, bueno, agregamos una, dentro de esas secciones que hablamos, una sección LGTBIQI, una sección de derechos humanos, una sección que se llama Género y Generaciones, que es solo cine hecho por mujeres. Bueno, no sé, hay de todo. Y después, bueno, lo más importante, la ampliación del festival, la cantidad de sedes. Siempre estamos con tres, cuatro, cinco sedes, este año hemos llegado, el último día se sumó una sede y llegamos a las diez. O sea, es como que duplicamos todo. La idea es, bueno, hay una crisis en el país y, no sé, vamos a luchar para que esto, la gente la pase bien y lo disfruta. Sí, bueno, y desde la industria, que es como el área que yo más incentivo a que crezca. Bueno, este año tenemos un crecimiento fuerte. Estamos ya con casi 65 proyectos, entre proyectos y work in progress, trabajando en el FIDO, lo cual lo configura como un espacio de referencia para cineastas y para productores que están con sus proyectos de documental o con sus documentales en rodaje. Por otro lado, volvemos a trabajar con la incubadora de documentales del Inca. También estamos abriendo un área nueva que se llama Territorios, que trabaja sobre las cinematografías provinciales. En el caso de Córdoba, de Santa Fe, Patagonia, Misiones, tenemos como Tucumán, tenemos esta red que empieza a crearse, que de alguna forma viene a dar cuenta de una nueva forma de mirar la realidad, una nueva forma también de producir y de crear lenguajes específicos en relación a las propias realidades de cada región. Desde ese lugar estamos súper contentos en poder recibir tanto de Latinoamérica como del resto de la Argentina y obviamente los proyectos de aquí de Buenos Aires, hacer como una gran sinergia con más de 30 invitados internacionales que vienen del lado de la producción, de la distribución, con festivales con los cuales ya tenemos acuerdos para que de alguna forma estos proyectos además puedan viajar y seguir su recorrido y su crecimiento. De alguna forma también es ponerle el pecho a un momento tan particular en el cual creemos que, del cual seguro vamos a salir y que tenemos que en este momento hacernos fuertes, juntarnos, convocar a los documentalistas, a los cineastas de toda la región y poder entre todos encontrar soluciones para poder hacer lo que nos gusta, que es seguir filmando, seguir haciendo películas y seguir buscando nuevas audiencias y nuevos lenguajes. Bueno, nada más que decir, invitar a la gente a que venga a disfrutar de esta nueva edición del Feedback, desde cuándo, hasta cuándo, y si se acuerdan, no de todas las sedes, porque vamos a poner después toda la información en alguna plaquita, pero más o menos para que la gente sepa dónde son las zonas donde va a poder disfrutar este festival. Bueno, primero invitar a todo el público, a toda la gente, a las 10 sedes, que por ejemplo, estamos repartidos por toda la ciudad y por primera vez tenemos el Cine Helios, que nos está apoyando, después el Cine York se incorporó, que es el de San Isidro, o sea, salimos de Cava, que para nosotros es algo importante también. Después tenemos el Gomont, obviamente, el Cine Cosmos, este año también se incorporó el Arte Multiplex de Belgrano, que para nosotros, yo como haber nacido en Belgrano, para mí siempre, culturalmente, Belgrano es un páramo, y ese cine siempre hace como un esfuerzo para llevar cine de autor a la gente que vive en ese barrio. Nos abrieron las puertas, estamos muy agradecidos, ¿qué más? Bueno, perdón, hay funciones gratuitas también en la Biblioteca del Congreso, y, ah, el Conti, o sea, estamos, creo que desde como, si agarrás un eje, hay un eje sur-norte, centro-norte, que la gente va a poder ir y vivir el mejor cine de lo real. Sí hay cosas importantes que estamos haciendo este año, que no hicimos otros años, porque vamos a hacer un cine-concierto, que, ah, perdón, la Sala de Caras y Caretas, esta es la sede principal. La apertura es el día 2, que se va a hacer con Agnes por Varda, que, bueno, falleció antes de llegar a Argentina, cuando fuimos a Berlín a buscar la película, falleció, después de que habíamos dicho, sí, vamos a pasarla, y es su obra póstuma, y después, bueno, para nosotros es un placer poder ver esa película, porque es una lección de cine, de humildad y de cine. Y luego, de ese día, el día martes, tenemos un cine-concierto, como te conté, que se llama Vida a Bordo, de Emiliano Massa de Luca, donde va a haber cuatro músicos, un piano, un bandoneón, un clarinete y otro instrumento que no me acuerdo muy bien, pero va a ser como un, o sea, a reforzar y trabajar con la improvisación de la banda sonora de la película. Y al otro día, que es el miércoles, tenemos un encuentro con una película que para mí es increíble, porque lo que Feedback trata no solamente es trabajar una línea autoral, sino que sea una línea también para el público, que tanto un cinéfilo como mi mamá o mi tía pueden ir a ver esa película. Y está dentro de esa línea cinematográfica, está Dan Simmethoven, que es el ballet de Maurice Bayard, ensayando la novena sinfonía de Beethoven para hacer la montaje en Japón, tocaba con la orquesta de Israel y es maravilloso. Aparte del lugar, encima caras y caretas, es un lugar que originariamente fue para recitales. Entonces, sonido e imagen juntos para mí va a ser como algo maravilloso. Y por otro lado, bueno, a los que no están o no tienen la posibilidad de la avenida Buenos Aires, desde Cinear, la plataforma de BOD, hay parte de la programación, una selección que le habíamos preparado para que puedan verlos desde la comodidad de su hogar. Bueno, felicitaciones, nada más que esperar a la apertura y disfrutar de esta nueva edición séptima del FIDO. Muchas gracias. Gracias. Gracias.